Bienvenidos a un nuevo vídeo de GeoQuiz Hoy os retamos a ver cuántos países de América conocéis por su paisaje natural Recuerda que tienes 6 segundos para responder a cada pregunta ¡Comenzamos! Primera pregunta, ¿en qué país está el cenote Itquil? ¿En México? ¿En Guatemala? ¿El Salvador? Está en México Vamos con la pregunta número 2 ¿Y Bariloche? ¿Dónde se encuentra? En Argentina ¡Venezuela! Impresionante, ¿verdad? ¿Y sabes en qué país se encuentra Caño Cristales? En Bolivia, Colombia, Panamá En Colombia Vamos con la pregunta número 6 El salario de Uyuni pertenece a Bolivia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! efectivamente el pan de azúcar se encuentra en brasil y reconocer dónde está el valle de la luna en uruguay paraguay chile en chile y vamos con una pregunta muy fácil el eje cafetero está en y claro que sí vamos a ver si sabes a qué países pertenecen las cataratas de iguazú o argentina y brasil a qué país crees que pertenecen las islas de alápago me imágen y mim lo o o o o o o o o o El Parque Nacional de Yellowstone está en Estados Unidos Y el lago Titicaca, ¿sabéis a qué países pertenece? Perú y Bolivia Ganada 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 El impresionante salto del ángel está en Venezuela, Brasil, Colombia Está en Venezuela Argentina Y ya vamos por la pregunta número 22 ¿Sabes dónde está el canal del Tortuguero? En Costa Rica Arte Arte Ad första Ciudad Acabes Acabes México ¿Y sabes a qué país pertenece el glaciar Perito Moreno? Muy bien El mural de la prehistoria de Viñales se encuentra en La isla de Cuba ¡Genial! Seguro que lleva buena racha ¡Gracias por ver el video! La pregunta número 30 no puede fallar nadie Efectivamente, Perú Y a ver si sabes dónde se encuentra el cañón del sumidero En México La laguna de los cóndores está en Y vamos con la pregunta número 33 ¿Dónde está la famosa playa Bávaro? ¿Está en Cuba? ¿En República Dominicana? ¿En Barbados? En República Dominicana Y os dejamos con la pregunta bonus ¿Dónde está Laguna Verde? En Bolivia, México, Estados Unidos No olvides dejar tu comentario Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Os dejamos con dos recomendaciones Y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!